Omar Efraín Torrijos Herrera nació en Santiago el 13 de febrero de 1929 y murió en Cerro Marta, Cocle, Panamá, el 31 de julio de 1981. Fue un oficial del ejército panameño quien, junto con Boris Martínez y José H. Ramos Bustamante, encabezó el golpe de estado de 1968. Fue el primer dictador de la República de Panamá en calidad de jefe de estado de 1968 hasta 1981. Estudió en la escuela Juan de Moste Nejaro Semena y ganó una beca en una academia militar en San Salvador y completó su formación militar en la Escuela de las Américas, dirigida por Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá. Se graduó con una comisión como teniente segundo. Se unió a la Guardia Nacional de Panamá en 1952 y fue promovido capitán en 1956. Ascendió a teniente coronel en 1966 y, en 1968, participó junto con otros militares, entre ellos Boris Martínez y José Ramos, en un golpe de estado en contra del presidente electo Arnulfo Arias Madrid. Impulsa los tratados por el Canal de Panamá con Estados Unidos, posteriormente conocidos como Torrijos Carter, los cuales fueron firmados el 7 de septiembre de 1977 y por medio de los cuales se legalizan las bases militares en el país y se establece a perpetuidad la neutralidad del Canal de Panamá, pero estableciendo como fecha definitiva para la devolución del canal el 31 de diciembre de 1999. Torrijos murió en un accidente aéreo cuando la nave de Javilan Twin Otter DHC-6 de la Fuerza Aérea Panameña se estrelló el 31 de julio de 1981. La aeronave desapareció de las pantallas del radar por las condiciones climáticas extremas, pero debido a la limitada cobertura del radar panameño, la pérdida de la aeronave no se informó durante cerca de 24 horas después. El sitio de impacto fue localizado varios días después y el cuerpo de Torrijos fue recuperado por un comando de fuerzas especiales en los primeros días de agosto. El general Omar Torrijos es considerado por muchos panameños e incluso por sus detractores como una persona que trajo grandes cambios sociales, políticos y económicos a Panamá. Su muerte, que ocurrió el 31 de julio de 1981, fue muy lamentada no solo en Panamá, sino en muchas partes de Latinoamérica. Pero los más jóvenes se preguntarán, ¿cómo se suscitaron los hechos el día de su muerte? El viernes 31 de julio del año en mención, Torrijos tenía planes de realizar un viaje hacia el pequeño pueblo de Coclecito, provincia de Cocle. Estaba acompañado de la odontóloga Teresa Ferreira, el sargento Ricardo Machacek, el mecánico Erick Rivera y el asistente Jaime Correa. La comitiva Riva, a la base aérea de Río Hato, a eso de las 10 y 30 am de aquel viernes, en aquel en donde esperan abordar la avioneta presidencial con matrícula FAP-205, cuyo modelo era el de Javilan Canada DHC-6 Twin Otter, siendo pilotada por el capitán Asael Adames y Víctor Rangel como copiloto. Despegan a las 10 y 44 am solo para hacer escala en el aeropuerto de Pernomé a las 10 y 55. A las 11 y 40 am, la avioneta parte con rumbo a Coclecito, pero el mal tiempo que había en la zona hizo que la avioneta se estrellara en las faldas del Cerro Marta, para luego estallar y carbonizar los cuerpos de sus ocupantes. El vuelo de Pernomé a su destino final no debía demorar más de 15 minutos, por lo que era obvio que los habitantes y autoridades locales de Coclecito se angustiaron a lo largo del día sin saber qué le ocurrió a la avioneta. En la ciudad de Panamá, no pudieron descifrar a tiempo que la nave sufrió un percance debido a la pobre cobertura del radar en aquella época, además que la señal se perdía en ocasiones. Fue hasta el día siguiente, 1 de agosto, cuando algunos medios informaron que Torrijos jamás llegó a Coclecito, mientras se organizaron equipos de búsqueda a lo largo de la ruta trazada por la avioneta. Al día siguiente, 2 de agosto, dieron con los restos de la nave y de sus ocupantes. Se decretó luto nacional y Torrijos tuvo un funeral de estado en la Catedral de Casco Viejo, el 4 de agosto, el cual inició a las 10 am. Su cortejo fúnebre partió recorriendo la avenida Central hasta la Plaza 5 de Mayo, dirigiéndose después por la Avenida de los Mártires en dirección hacia Avenida A, para concluir en el entierro en el cementerio Amador. Las investigaciones de la muerte de Torrijos, manejadas por la Fuerza Aérea Panameña y la misma FBI, concluyeron que fue un accidente producto del mal tiempo. No obstante, como en toda muerte de un personaje importante, no demoraron en salir a la luz rumores y teorías conspirativas de que quizá el general Torrijos fue mandado a matar. En cuanto a esto último, se ha dicho que Manuel Antonio Noriega mandó a hacer estallar el avión de Torrijos para así tener el camino libre y llegar a ser eventualmente general de la Guardia Nacional. La CIA llevó a cabo una operación denominada Alcón al Vuelo, que consistía en asesinar al general por medio de explosivos colocados en la avioneta. De acuerdo a quienes apoyan esta versión, Torrijos estaba en negociaciones con empresarios japoneses para construir un canal a nivel del mar, el cual sería mucho más grande y estaría administrado entre Panamá y Japón. Al eliminar al general, los Estados Unidos evitó que el plan de un canal construido por japoneses siguiera su curso y así no ver sus intereses afectados. El informe final sobre el accidente se da a conocer el 3 de abril de 1983 y todo concluyó en que fue un error humano por parte del piloto. La avioneta estaba en óptimas condiciones al momento del accidente y que, además, no se detectó ningún rastro de explosivos a bordo.